Tenemos todos los micrófonos apagados. Si alguien tiene alguna duda, por favor les voy a pedir que abran el micrófono y con toda confianza hagan su pregunta. Bueno, yo tengo aquí un plano, está con las cotas muy grandes, tiene líneas que no corresponden a la calidad del dibujo. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo muros y aquí se interrumpe y ya no es como muro, etc. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? Seguramente ustedes, si ya comenzaron a trabajar con AutoCAD, ya conocen la parte de, en el ribbon, esto de la parte de acá arriba se llama ribbon. Nuestra sección de layers. Ok, la primera, el primer botoncito es Layer Properties. Esta, cuando hacemos clic, nos va a desplegar esta ventana en donde nosotros podemos crear nuestros layers, ponerle un nombre determinado, cambiarle el color y darle también una línea determinada. Puedo hacer varias cosas también, pero de inicio sería eso. Yo le puedo poner un nombre, le cambio el color y le digo con qué línea voy a trabajar. Esto porque en el caso de los ejes, yo no voy a trabajar con línea continua. En el caso de las líneas de proyección, pues son líneas punteadas. Entonces, cada uno de estos layers, yo le voy a poder dar un nombre determinado, le doy un color y le doy un tipo de línea. Para crear nuestros layers, todo lo, en el caso de AutoCAD, todo aquello que venga acompañado como de un solecito, como en el caso de aquí del nuevo, del new layer, quiere decir que se va a crear desde cero. Entonces, yo tengo aquí en mis iconitos, un, si yo tengo un como un solecito, eso quiere decir que voy de nuevo, voy desde nuevo. Ok, yo lo creo, le voy a poner muros dos, porque ya tengo uno que se llama muros. Inmediatamente que creen su, su layer, cámbienle de color. Y un tip, nunca repitan los colores o evitan repetir los colores a menos que los elementos que ustedes vayan a dibujar tengan la misma calidad de línea. Por ejemplo, yo tengo aquí dos veces el número 42, en muebles y en puertas. Pero esto es porque tanto muebles como puertas van a la misma calidad de línea cuando yo imprima mi plano. Yo tengo dos criterios para establecer mis, mis leyes, para crear mis leyes. Uno, es por el tipo de elemento que estoy dibujando. Puedo estar dibujando ejes, puedo dibujar textos, puedo dibujar muebles, incluso puedo hacer muebles y muebles, un layer de muebles fijos. Yo, en el caso de layer muebles fijos, lo que pongo son WC, lavamanos, tarjas, todos esos elementos que utilizo reiterativamente para otros planos, como el caso de instalaciones hidrosanitarias. Ok, perdón, estoy viendo el chat, me están pidiendo que reenvíe el archivo. Permítame un tantito, voy a enviar nuevamente el archivo, le voy a cambiar el nombre. Ok, ya acabo de mandar nuevamente el archivo para quienes lo quieran bajar. Ok, de todas maneras, si ustedes tienen el suyo, estaría muy bien que pudieran trabajar con el de ustedes, para que cualquier duda distinta a lo que ustedes estén viendo en pantalla, la podamos solucionar. Bueno, les decía, hay que, lo voy a cancelar aquí porque tengo otra vez los, aquí estoy, estoy en muros dos. Los dos criterios que yo tengo para crear mis layers es por el tipo de elemento. Yo tengo muros, entonces nada más puros muros. Tengo columnas, hago un layer para columnas. Si voy a tener pavimentos, hago uno para pavimentos. Incluso si se dan cuenta, yo tengo uno que se llama muros y muro bajo. ¿Por qué? Porque tienen calidades diferentes. La otra es, cuando establezco mis colores, lo hago en función de qué calidad de línea voy a tener al final en mis planos. Y esto es muy importante. Es muy importante que ustedes recuerden cuando toman sus clases de representación gráfica o de dibujo de planos arquitectónicos, cómo ustedes fueron dando calidad a cada uno de los elementos. Líneas de proyección, líneas de eje. Es bueno tenerlos incluso separados por colores, no repetirlos como les decía hace ratito, para que a la hora de impresión tenga una muy buena calidad en mis planos arquitectónicos. AutoCAD me ayuda a dibujar. Yo puedo dibujar, incluso muchos de ustedes, y eso lo veo mucho, ustedes comienzan a dibujar con el layer cero, que es el que viene por default, y no se preocupan por generar algún otro layer. Entonces comienzan a dibujar sus muros, tienen sus muebles, y todo lo dibujan con el mismo layer. Claro, cuando ustedes imprimen, todo sale con una misma calidad. Y cuando ustedes entregan una revisión en la clase de proyectos, o tienen que hacer alguna revisión para algún, si están ya trabajando, tienen que hacer alguna revisión con algún despacho, pues todo sale con la misma calidad de línea y nadie le entiende. A un plano sin calidades de línea. Mucho de la representación, yo diría un 80% de la representación, 70-80% está determinada por la calidad de línea. Y seguramente es algo que les hace mucho hincapié a sus profesores, si están estudiando y están tomando clases de proyectos. Entonces, cuando ustedes generan un nuevo layer, inmediatamente que lo hayan generado, yo aquí acabo de generar este que se llama muros 2, inmediatamente cámbienle el color, utilicen colores que no se repitan, y la otra, que ustedes tienen muchos colores aquí. Tienen 240 y 250 colores, 255 colores. Estas son escalas de grises y aquí tienen muchísimos colores. Hay ocasiones en las que ustedes se van a True Color y aquí comienzan a buscar colores. ¿Cuál es el único problema? Que cuando ustedes impriman este color, no lo pueden convertir a negro. Como tal, sale en el color en el que ustedes lo hayan seleccionado aquí. Este de Color Book son colores Pantone. A menos que tengan que hacer alguna presentación de planos a color, estos dos les sirven. En caso de que sea arquitectónico, es mejor utilizar los colores de AutoCAD. Ahora bien, ustedes tienen una serie de colores brillantes y luego en las partes superior e inferior de su tabla de colores, tienen colores oscuros. Eviten dibujar con colores oscuros cuando estén trabajando con una pantalla oscura, porque se va a perder. Utilicen de preferencia también los primeros 50 colores, no se vayan hasta el 200 o hasta el 300, porque después nada más es por cuestión de practicidad. Cuando le quieran dar calidad de línea a ese color, pues van a tener que estar buscándolo hasta abajo de su lista en los colores. No hay ningún problema, pero nada más es por cuestión de practicidad. Entonces, voy a seleccionar el 30. Me doy cuenta que aquí no lo tengo repetido. Entonces selecciono. Aquí puedo poner hacer clic o colocarlo directamente desde acá. Y le pongo OK. Bueno. Cada elemento entonces va dibujado con su propio layer. Una vez que yo lo cree, me voy para acá, selecciono el layer con el que voy a comenzar a dibujar. En este caso, cree este que se llama Muros 2. Y lo que voy a comenzar sería a dibujar mis muros. Supongamos que ustedes ya tienen todos sus layers. Aquí ya tienen todos sus layers creados. Pero comenzaron a dibujar y de repente se agarraron ustedes encarrerados y todo lo dibujaron con un solo layer. O con dos, tres layers, pero no todos los elementos, como en el caso de mi dibujo, están bien trabajados. Primero, aquí me está estorbando mis cotas. Están muy grandes. No me voy a meter ahorita a cotas, pero no las quiero ver. ¿Qué puedo hacer? Para cuestión de trabajo con layers, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes en las propiedades de layers, principalmente, si yo me voy a layer properties, yo lo que tengo son tres elementos aquí. Igual en mi persiana de layers. Tengo un foquito, un sol y un candado. Eso quiere decir que yo los puedo apagar, lo puedo congelar o lo puedo bloquear. Apagar es nada más como, y el foquito a lo mejor nos da mucha luz sobre eso, es como si yo nada más prendiera y apagara un interruptor y se van a prender y encender. Sin embargo, congelarlo es como darle mayor potencia a ese apagado. Es decir, no nada más lo voy a apagar, sino que lo voy a retirar momentáneamente de mi dibujo. Es muy útil cuando yo nada más tengo, por ejemplo, líneas de nivel en un plano de cotas con topografía, y no las quiero ver durante todo el dibujo, sino hasta que termine. Entonces, no lo apago, porque si estoy trabajando con otros layers que también apago y enciendo, a cada rato lo voy a tener que estar apagando. Más bien lo que hago es freeze, congelarlo. Y el otro que es bloquear, lo que me va a permitir, es que yo ya no le puedo hacer nada al layer. Si yo, por ejemplo, a muros 2 voy a dibujar una línea, y esa le digo que a muros 2 lo bloquee, pasa primero que se hace un color más tenue de la línea. Cuando yo paso el cursor, me aparece ahí el candado, y si yo lo quiero borrar, pues yo no le puedo hacer nada. Pero nada, ni siquiera lo puedo mover. Aunque lo seleccione, yo no lo puedo mover. Pero, para hacer más fácil el trabajo, tenemos estas herramientas para los layers, y vamos a ver estas otras de aquí, estas de acá, que nos van a permitir trabajar con mayor rapidez nuestro dibujo. ¿Qué pasa si yo nada más quiero ver cuáles son los elementos que están en un determinado layer? En este caso, muros. Lo primero que voy a hacer aquí es aislar. Este es el iconito. Se llama isolate en inglés. En los que tengan AutoCAD en español, es aislar. Entonces voy a hacer clic aquí. Y lo que me hace este comando es que única y exclusivamente donde haga clic, en el elemento que haga clic, el layer me lo va a aislar. Es decir, me lo va a hacer una isla. Lo va a aislar de los demás layers. De esta manera, yo me puedo dar cuenta que estos elementos están dibujados en el layer muros, pero no en su color. Lo que voy a hacer es seleccionarlos todos para no dejar ninguno que pudiera parecer rojo, pero no serlo. Me voy a propiedades y le pongo by layer. Es muy conveniente que todas las líneas que yo dibujé estén by layer, a menos que yo tenga un elemento que por alguna razón quisiera mantener dentro de layer, pero con un color distinto, a sabiendas de que va a salir con una calidad distinta a la hora de imprimir, lo haga. Tiene que ser muy deliberado. En caso contrario, todo tiene que estar en el mismo layer, en el mismo color. De tal manera que ahora si yo me voy a imprimir, ya todo lo que está en ese color y en ese layer está con la calidad. Aquí me puedo dar cuenta que tengo dos aperturas. Vamos a ver qué pasó ahí. Seguramente esos están en otro layer. El iconito que sigue es exactamente el contrario a aislar. Lo que me va a hacer es regresar a encender los layers que originalmente estaban apagados o que apagué con Isolate. Yo puedo aislar varios layers a la vez. Puedo decirle que estas cotas, este, este y el de muros. Porque por alguna razón me interesa que estén así. Pero después de esto yo puedo volver a aislar el muro, por ejemplo. Si yo aplico ahora el comando Unisolate que es desaislar, lo que va a pasar es que no me va a mostrar todos. Nada más me va a mostrar aquellos que desaparecieron con el, la aplicación del comando aislar. Entonces vean, no me aparece todos. Nada más me aparece los anteriores. ¿Ok? Esto es, hay que tenerlo muy presente porque luego queremos encender todos con este. Este no sirve para eso. Este nada más sirve para deshacer, digamos, la última acción de aislar. Si yo quiero encender todos mis layers, tengo que aplicar un comando que se llama LayOn. Lo voy a teclear en mi línea de comando. LayOn. y voy a hacer Enter. Y ahí están. Todos mis layers están encendidos. Si yo hubiera, en el caso que ponía hace rato de un plano con curvas de nivel, si yo hubiera nada más apagado las curvas de nivel, en este momento yo las estaría viendo y tendría nuevamente que apagarlas. Por eso es bueno utilizar este iconito de un tantito. este iconito de freeze, congelar. Porque con ese yo lo que voy a hacer ahorita es congelar mis cotas porque no las quiero ver. No me interesa estar trabajando con ellas. Ok. No las puedo congelar porque es el layer activo en este momento. Voy a aprovechar para usar otro de estos comandos. este. Este lo que me permite hacer es hago clic en el iconito y el elemento que yo seleccione si ese elemento está en por ejemplo este que son ejes. Cuando yo haga clic aquí lo que va a suceder es que el layer que va a aparecer activo en la persiana es el layer correspondiente al objeto al cual yo seleccione. Lo voy a seleccionar y ya se pasó a ejes. Una vez que ya tengo esto ya puedo congelar mis mis cotas. Ok. Bueno. Tengo este de congelar entonces yo yo voy a aislar este elemento. Le pongo lay on para ver todos mis mis layers y ya no aparece cotas. ¿Por qué? Porque ya lo congelé. El siguiente elemento es apagar. Este es muy útil porque no tengo que estar desplegando mi persiana y estar buscando el layer que quiero apagar y apagarlo desde aquí. Yo ahorita aquí tengo muy poquitos layers pero hay veces en las que tenemos muchísimos layers y estar buscándolo puede ser fastidioso. Entonces selecciono este que es el de off selecciono el elemento apagar un elemento que esté en un layer que quiera apagar y ese layer todos los elementos que estén dentro de ese layer se apagan. Este de aquí es copiar las propiedades. Funciona muy similar a las propiedades de este hacer match properties. La única cuestión es que lo único que me va a cambiar es la propiedad del layer. Y eso es muy útil cuando ustedes cambian por ejemplo propiedades que quieren pasar dos textos que tienen diferente altura diferente tipografía etcétera a un mismo layer. Si nosotros lo hiciéramos con match properties lo que estaríamos haciendo es pasar las cualidades de este texto por ejemplo a este. Si este fuera times new roman y este es arial cuando yo le diga de aquí pásame las propiedades a este este sería times new roman. Y no lo único que quiero es que quede dentro del mismo layer. Entonces con este match properties selecciono el objeto que quiero que sea cambiado doy enter y luego le doy el hago click en el layer o en un objeto que esté en un layer al cual quiero cambiar el primer objeto. Vean este está en amarillo le digo que este yo lo quiero pasar a este layer hago click en él doy enter doy click sobre cotas y automáticamente ya me pasó al layer de cotas eso es una buena herramienta para sobre todo cambiar todos los textos o elementos que tengan diferentes propiedades entre sí nada más ponerlas en el mismo layer ok luego tenemos estos que generalmente los tenemos ocultos y muchas veces no los ocupamos y son buenos para ir trabajando nuestro nuestro plano yo aquí tengo esos que se usan que son los que se usan con mayor frecuencia pero aquí tengo otros aquí cuando yo haga aislar por ejemplo yo nada más quiero aislar estos y luego le de otra vez quiero aislar nada más este en lugar de escribir el comando hago click en este iconito que es lay on también y se van a encender todos los layers lo mismo va a pasar con este todos los que tenga todos los layers que tenga congelados con este se van a descongelar ahí está ya se descongelaron las cotas le di deshacer porque no no quiero ver mis cotas este lo que me permite es hacer click sobre los objetos que quiero bloquear o desbloquear en lugar de buscar aquí cuáles son los que quiero bloquear o desbloquear es más fácil hacerlo desde acá con este bloqueo ahí está y con el otro desbloqueo entonces yo quiero desbloquear este eje enter nuevamente para repetir como anterior y aquí está entonces voy voy desbloqueando uno por uno lo hago directamente sobre mi dibujo y no lo hago desplegando mi persiana nuevamente les comento nosotros yo aquí tengo muy pocos layers pero si ustedes llegan a abrir un plano con unos 50 layers pues si se va a hacer se va a dificultar la tarea sobre todo me va a llevar más tiempo aquí lo que necesitamos es tener la ahorrar tiempo y si ustedes están estudiando pues ese ahorrar tiempo se va a convertir en minutos extras de sueño bien dormiditos ok bueno tengo tengo entonces estos de aquí este me va a cambiar lo que seleccione al layer que yo tenga activo en este caso tengo muros entonces selecciono este y digo a ver este quiero que pase a muros y ahí está ya pasó al layer muros este otro me va a copiar un elemento pero me lo va a cambiar a un nuevo layer distinto al al que está voy a copiar este objeto siempre sigan su línea de comando les va a decir cuáles son las instrucciones que tienen que seguir para que se aplique bien de manera correcta el comando me pide seleccionar objetos a copiar ya lo seleccioné y me pide aquí que a que nuevo layer voy a poner el objeto copiado si no supiera yo cuáles son los los layers que tengo o para no irme aquí y desplegar yo le puedo dar la opción de name recuerden que para darle una opción de comando la letra mayúscula en la cual esté la opción digamos si la opción tiene una letra en mayúscula esa la vamos a ocupar para darle esa opción en este caso la n de name está en mayúscula por lo tanto le di n y me desplego esto entonces yo luego quisiera bueno quiero que me lo pongas en pisos le voy a poner ok y me dice de donde lo vas a seleccionar para copiarlo de aquí para acá me copió ese mismo elemento pero me lo copió en un layer diferente ok este ahorita no lo vamos a ocupar este lo que me va a hacer es me va a colocar en un solo layer varios elementos a veces tenemos repetido piso pisos y pisito entonces si todo lo quiero sobre un solo layer me borra todos los demás y me deja uno solo y este me va a a borrar todos los objetos que estén dentro de un layer y poder purgar el layer a veces hay layers que yo ni siquiera ocupo entonces esto puede ayudar para hacer esa purga bueno hasta aquí algunos de ustedes a lo mejor ya conocían estos estos comandos estos iconos y ya sabían para qué funcionaba cada uno de ellos de todas maneras es un repaso y este les va a ayudar a ir trabajando de mejor manera sus sus planos entonces los voy a aplicar ahora para ir limpiando este plano entonces hace rato que mandé hacer una visualización previa de impresión me di cuenta que estos había unos huecos aquí en mi muro entonces estos están en otro layer entonces aquí lo que puedo hacer es puedo convertir los elementos al layer que está actualmente activo en este caso es muros los voy a seleccionar y le voy a dar ente y ya me lo pasó según mi impresión no tenía mi impresión previa no tenía ningún otro elemento ya tengo todos mis muros ya los tengo como deben de ser para que la calidad del plano salga bien aplico este que es un isolate vuelvo a ver todos mis mis layers encendidos ok ahora aquí tengo dos layers diferentes en bloques este es un bloque de un auto y este es el bloque de otro auto vamos a ver yo quiero pasar este layer a este a este objeto lo puedo hacer desde aquí me puedo venir acá y decirle que lo quiero en muebles ok ya se cambió lo puedo hacer desde aquí match properties aquí si puedo hacer utilizar el match properties porque no tengo que cambiar ningún elemento sin embargo no se cambió porque esta es una de las de las cosas que ustedes también tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan con bloques cuando ustedes descargan un bloque de internet ese bloque lo voy a voy a editar ese bloque de preferencia cuando ustedes lo seleccionen fíjense que esté en el layer 0 ok tiene que estar en el layer 0 si ustedes lo descargaron y estaba en otro tipo de layer incluso alguno que ellos este que alguno que ya venga creado color fíjense que estén estas dos opciones by layer tiene que coincidir para que se ponga del color del de layer al cual esté seleccionado el el bloque que ustedes descargaron tendría que estar en 0 esa es la recomendación ustedes lo dejen en 0 porque porque si viene en otro lo voy a poner en delgado si ustedes lo tienen en otro en otro layer no importa que ustedes lo seleccionen y lo cambien aquí no les va a cambiar el color aquí les cambió el tipo de línea pero bueno me cambió el tipo de línea pero no les va a cambiar el color siempre va a ser amarillo no importa lo que yo seleccione en cambio si está en 0 y el en propiedades está en by layer si va a tomar el color de layer que yo seleccione hace rato cuando le dije match properties como no estaba en by layer el color sino en by block no me lo cambió entonces este es un tip importantísimo porque muchas veces bajan sus layers sus bloques perdón los colocan cuando el bloque se hizo se hizo con un layer no 0 y cuando ustedes le quieren cambiar si son plantas por ejemplo y lo quieren dejar en el layer plantas para que cuando impriman quede bien muchas veces no lo pueden cambiar y la razón es porque desde el origen el bloque no está en layer 0 entonces es muy importante que lo tengamos en layer 0 aislar me va a permitir revisar que todos los elementos que tenga en mi plano estén efectivamente nada más los elementos correspondan voy a ver ejes ahí están todos los nada más tengo puros ejes en mi layer ejes vamos a ver muebles parece ser que tengo puros puros muebles y efectivamente esta es una alacena vamos a ver puertas vean aquí no aquí yo tengo este objeto no está en el layer correspondiente ya nada más tengo puras puertas vamos a ver en pisos ok aquí tengo un elemento que no está dentro de de layer correspondiente tiene que estar en muebles vamos a ver si mis niveles de piso terminado ok aquí el nivel de piso terminado pasa lo mismo que con el bloque del carro originalmente vean voy a copiar este voy a borrar estos elementos y este lo voy a pasar a otro color bueno no a otro color sino a otro layer voy a poner área lo cierro ok este está en el en el layer que se llama área ok no importa que yo le ponga ahorita muebles de origen de origen está en un layer que se llama área si yo oculto los muebles este no se va a ocultar ¿por qué? porque aun cuando si yo lo selecciono me aparece en el layer muebles realmente está en el layer área o sea de origen está en el layer área si yo apago área con área si se apaga y eso también les llega a pasar mucho cuando descargan sus sus bloques de autocad entonces la razón es porque o sea por la cual no se va a ocultar es porque no está en cero si ustedes dejan cada vez que descarguen sus bloques inmediatamente lo editan para que esté en layer cero y su color sea by layer entonces no importa donde lo traigan después si no importa ahora sí que el layer seleccionen para ese bloque va a tomar las propiedades de ese layer utilice el layer para encender si yo quisiera dibujar alguno otro eje para no estar buscándolo aquí me voy al current layer hacer current es donde yo haga clic entonces si yo comienzo a dibujar pues comienzo a dibujar con con ejes ok no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda les parece si dejamos cinco minutos para que ustedes puedan trabajar con los comandos me acabo de dar cuenta ahorita por ejemplo que estas líneas no están donde deberían de estar que son en ejes las voy a seleccionar y las voy a cambiar a ejes lay on y enciendo todo ok continuamos si no hay dudas lo siguiente es no sé si ustedes sepan hacer filtros filtros para layers que es lo que vamos a hacer entonces ahorita vamos a generar filtros para que me ayuda en ocasión estoy haciendo ya terminé mi plano ahora voy a hacer un plano hidrosanitario entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear mis layers se va a llamar aquí hay que tener cuidado como nombramos los layers le puedo poner agua fría y agua caliente o instalación hidráulica agua fría instalación hidráulica agua caliente es bueno que lo tengamos así por dos razones yo no voy a poner INS H agua caliente y luego voy a poner INS H agua fría agua fría ok le voy a poner aquí a instalación agua caliente le voy a poner el 140 no lo tengo no y al ah perdón al revés el agua caliente le voy a poner el 230 y a este le voy a poner que sea agua fría 140 porque es bueno ponerle nombres siempre digamos del plano que vamos a hacer y después la característica de los elementos que van a ir en el layer porque cuando lo busco aquí me aparece uno debajo del otro si le pusiera tubería agua fría y luego al otro agua caliente pues uno me va a salir acá arriba y el otro me va a hacer hasta la T porque los organiza en orden alfabético entonces no lo hagan porque luego nos pasan ya no sabemos si le pusimos agua fría si le pusimos tubería si le pusimos de otra manera entonces si yo tengo todos aquí INS es mucho más fácil tenerlos cercanos pero aún así si yo tengo 80 layers pues buscarlos aquí va a ser complicado entonces lo que yo si puedo hacer desde aquí es generar un filtro entonces le voy a poner nuevo filtro me va a salir esta ventana y en esta ventana yo puedo decir este cuáles son las características de los layers que quiero en ese filtro le voy a poner se va a llamar instalación hidráulica y aquí quiero que los que tengan yo lo puedo decir sabes que los que tengan determinado nombre que se llamen ahí está si yo le dejo el el asterisco en frente de la S me va a dar por default todo lo que empiece con INS no importa con que siga si yo le quito el asterisco no me va a aparecer nada porque no hay ningún layer que se llame INS sin embargo si yo le dejo el el asterisco ahí está me está dejando todos los que comienzan con INS y después continúan con la letra que sea yo le puedo poner voy a quitarle este de nombre y le puedo decir que todas las que tengan un tipo de línea continua esta de acá y aquí está escrito se llaman continuos aquí está únicamente me dejó los que tienen este tipo de línea color voy a me voy a color digo sabes que quiero nada más los que son 42 y ok entonces me deja aquí los que tengo yo en 42 yo nada más aquí lo suprimo le quito para que no me no me mantenga la opción entonces aquí en name le voy a dejar inst y ya me dejó esto de instalación ya le puse el nombre instalación hidráulica le voy a poner ok para qué me sirve si yo la selecciono ahora acá nada más me aparecen estos dos layers me aparecía cotas porque era la que tenía activa me pondría activo el layer que tenga activo y ya nada más estas dos y eso ayuda muchísimo a veces cuando si ustedes ya comienzan a trabajar con 3D y están trabajando en 3D yo en particular cuando ya trabajo para modelar si le pongo a mis layers 3D tal 3D muros 3D puertas 3D ventanas 3D losas y hacer este este filtro ayuda mucho porque ya no tengo todos los 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 layers si yo yo selecciono el que dice all uses layer cuando yo hago clic aquí me aparecen nuevamente todos previamente yo había hecho uno que se llama cotas entonces todos los que son cotas nada más me van a aparecer aquí me va a aparecer cotas más el que tenga activo en cuanto yo seleccione uno de los tres de cotas como el layer activo va a desaparecer el que estaba anteriormente activo que era el de tubería de agua caliente o agua fría y también puedo hacer grupos que no tengan nada que ver una cosa con otra voy a entonces el primero que hicimos fue con una propiedad de filtro de los layers y este va a ser un grupo entonces este grupo lo puedo llamar arquitectónico o sí o elementos arquitectónicos elementos art entonces yo sé que en elementos arquitectónicos voy a tener muros entonces lo único que hago ahora es arrastrarlo y soltarlo en elementos arquitectónicos cuando me vaya aquí ese es el que tenemos ahí en elementos igual si yo me voy a mi persiana de layers nada más me va a aparecer ese ese layer necesito ventanas ventanas al grupo elementos arquitectónicos incluso es diferente un grupo a un filtro en grupo aparece como una carpeta y en instalación es una carpeta con una flechita o algo así entonces son diferentes los iconitos que yo tengo entonces si me voy a elemento arquitectónico ahí están muros y ventanas si yo me voy a mi persiana ya nada más me aparecen esos dos layers entonces tengo dos maneras de filtrar mis layers y la verdad es que es muy cómodo porque como les comento luego tienen muchos muchos layers y si están haciendo instalación hidráulica y sanitaria o instalación eléctrica donde nada más están ocupando tres layers correspondientes a ese plano no me va a permitir este ya no voy a ver todos los layers ya nada más veo estos layers y esto es mucho mucho más fácil de estar trabajando una vez que yo ya determiné que todos mis elementos estaban o están donde deben de estar en el layer en el que tienen que estar a ver si escaleras ahí está ahí está vamos a pasar a la impresión de este plano desde Model Space me voy a ir a impresión y aquí vamos a configurar lo siguiente voy a lo primero que voy a hacer es configurar mi impresora es conveniente que ustedes cuando vayan a imprimir ya lleven su pdf AutoCAD tiene por default un DWG tu pdf si ustedes llegan a tener una impresora o el adobe profesional les va a salir aquí adobe pdf sin embargo yo siempre aun cuando tengamos esta yo siempre recomiendo que se utilice DWG tu pdf seleccionan el tamaño de la de la hoja a la cual van a imprimir vamos a seleccionar el tipo de área de impresión en este caso va a ser Windows y seleccionan el área a imprimir Center Deplot para que me quede exactamente bien centrado en este caso yo tengo una escala 1 a 100 como está en milímetros por eso me aparece 1 a punto 1 recuerden que nada más tengo milímetros o pulgadas y aquí el importante es mi archivo de impresión porque es importante trabajar con este archivo de impresión porque cuando yo trabajo un plano que a veces tengo que trabajar a diferentes escalas y yo le di calidad de línea desde los layers si yo le di calidad de línea desde aquí le dije yo quiero que aquí seas punto por ejemplo para los muros le voy a dejar punto 8 entonces me voy aquí muros le digo que aquí yo lo quiero a punto 8 y desde aquí estoy imprimiendo nada más el problema es que si yo ahora lo quiero imprimir escala 1 a 100 o escala 1 a 200 me tengo que regresar acá y desde aquí cambiarle ahora la calidad de línea para no estar haciendo eso más bien lo que voy a hacer es desde aquí generar mis cálidas de línea por ejemplo yo tengo ya para escala 1 a 100 para escala 1 a 25 en grises para escala 1 a 50 etc de tal manera que si yo siempre uso los mismos colores para mis layers muros en todos mis dibujos es uno o rojo yo no voy a tener ningún problema yo nada más una vez que haga este archivo de impresión yo voy a poder darle calidad a todos mis planos y cambiar la calidad dependiendo de la escala ahorita estoy escala 1 a 50 lo voy a cambiar a escala 1 a 100 vamos a editar voy a hacer para poder crear un archivo de impresión vamos a desplegar esta persiana voy aquí voy a tomar cualquiera de los que vengan por default generalmente monochrome es el que yo selecciono que ya viene por default y aquí en este botoncito que es de editar voy a editar mis mis calidades de línea yo ahorita voy a cambiar cuatro calidades que es el muros mis muros que están en color rojo le voy a dar punto 8 le voy a cambiar a ejes punto 13 yo ya sé qué color yo ya tengo de memoria me sé los colores que corresponden a cada layer el layer ejes es el color azul que es el azul por eso ya sé que lo voy a cambiar mi layer muebles es 42 me voy al 42 y es el que voy a cambiar lo voy a hacer para escala 1 a 50 para escala 50 punto 20 punto 25 es una buena calidad ejes muros muebles y pisos en pisos utilizo yo el color 8 es bueno tener siempre una tablita que ustedes sea una tablita de preferencia en Excel para que la puedan ir cambiando y la puedan ir aumentando cada vez que creen un nuevo layer pongan qué layer es pongan qué color es y a qué escala dependiendo de qué escala qué calidad le daría vamos a hacer un plano escala 1 a 50 aquí el 8 no nada más le voy a cambiar la calidad a punto 13 sino que también le voy a cambiar el color cuando imprimo yo puedo decir que las impresiones de cada uno de estos de estos de estas plumillas salgan color negro pero en el caso del color 8 yo le puedo decir quiero que salga en color verde, amarillo, rojo el que ustedes quieran pero si le pongo si le pongo use object color me va a ocupar el color que vemos aquí en pantalla por ejemplo el 17 si yo le digo use object color pues me va a salir una especie de café rojizo no sé qué color sea este lo voy a poner en black pero el 8 yo le puedo decir usa el objeto el color objeto o puedo seleccionar un color el que voy a utilizar es el 8 no utilicen el 9 porque sale muy clarito tampoco utilicen estos les recomiendo que utilicen este que es el 8 sale muy bien en impresiones y le voy a poner aquí save as no le pongo save and close porque si salvo y cierro me va a seguir grabando como monochrome le voy a poner save as y le pongo le pongo calidad 1 50 o le ponen 1 50 no le pongan 1 a 50 porque cuando ustedes salvan un archivo no les permite este carácter de dos puntos por eso le pongo escala 1 50 1 guión bajo 50 le voy a poner ok guardar y aquí ya me lo cambio ya se llama calidad 1 50 ahora si salvar y cerrar y aquí me sigue manteniendo monochrome me voy a escala perdón la calidad 1 a 50 y le digo que sí para que me guarde ya todas las configuraciones ah perdón aquí le voy a cambiar a escala 1 a 50 lo voy a hacer manualmente porque mil milímetros es a 50 ok ahí está bien mil milímetros es a 50 y le voy a cambiar a el tamaño del papel ok para que ya me guarde esta configuración le voy a poner aquí apply to layout si quieren que esta configuración se guarde aquí le pueden poner agregar y ponerle planta baja luego tienen sus sus plantas todas en un mismo archivo o sus cortes sus fachadas todas en un archivo entonces para saber que ya voy a este a imprimir nada más planta baja aquí se guarda planta baja de tal manera que cuando yo me vaya al preview me va a imprimir efectivamente la planta baja si ustedes tienen más plantas y ustedes utilizan el previous plot que es el que les va a permitir imprimir con la última configuración que hayan hecho les va a regresar en este caso yo tengo la planta baja pero si quisiera imprimir planta alta me tendría que ir aquí a windows si la tuviera aquí al lado tendría que decirle que la seleccione etcétera una vez que ya haya hecho eso le agrego aquí le pongo planta alta de tal manera que si me voy a planta baja me selecciona este y si me voy a planta alta no voy a ver nada porque no va a tener ningún dibujo ahí está ya no tengo que hacer clic y seleccionar inmediatamente oye es que necesito que me imprimas la planta baja ya la tengo configurada le pongo preview y lo mando imprimir le voy a dar el preview para ver como como sale bien ventana muy bien ese es bien tiene calidad de línea este plano y si me acerco este está en color gris este está en color negro el piso que pedí en color gris efectivamente está en color gris ok y ya nada más lo mando a impresión voy a hacer ahora la impresión para escala 1 a 100 entonces esta calidad que se llama calidad 1 a 50 le voy a poner antes de cambiarle cualquier cosa ahora le voy a decir que se llama escala calidad 1 a 100 y el rojo que es el de muros para mí en mi caso lo voy a dejar en punto 4 este lo el eje sigue mantiendo la misma calidad y los muebles el 42 no lo dejo en punto 25 porque me va a salir con mucha calidad lo voy a bajar a punto 18 calidad 1 a 100 salvar y cerrar y ahora voy a seleccionar calidad 1 a 100 y voy a cambiar que en lugar de salir de que salga a 1 a 50 lo voy a poner 1 a 100 le pongo 1 a punto 01 porque es que está aquí en milímetros yo no tengo metros entonces Autocad no trabaja en metros trabaja en milímetros le voy a poner mil milímetros que mil milímetros es un metro es igual a 100 y lo único que voy a cambiar aquí es el tamaño de la hoja y le voy a poner Apply to Layout le pongo Preview y aquí está y escala 1 a escala 1 a 100 ahí está la calidad de línea todavía a lo mejor pudiera yo ampliar la calidad de los muros o bajar la calidad de los muebles entonces si quiero hacer eso voy a editar la calidad 1 a 100 la edito y el 42 que es el color que corresponde a mis layers lo voy a pasar a .13 save and close y le pongo Preview ahí está perdón es que le pongo Plot en lugar de panear ahí está mis muros ya quedaron bien con buena calidad todo lo que tiene que ver con líneas delgaditas está con línea delgada etc y mando a imprimir entonces este este ctb es muy bueno para estar trabajando ahora se los voy a pasar para que ustedes lo tengan esta calidad ya ustedes irán aumentando sus calidades de línea como le voy a hacer para copiar por ejemplo si ustedes no pudieron imprimirlo en pdf y se llevan su archivo este archivo ctb o sea ustedes se llevan su archivo autocad y lo van a imprimir en lumen y no llevaron bueno ustedes llevaron su archivo lo mandan a imprimir y aquí lo primero que les va a aparecer es que es missing calidad 1 a 100 ctb missing es decir se perdió y tienen que nuevamente en lumen darle calidad a sus 100 layers cuando ustedes vayan a hacer eso se tienen que llevar dos cosas el archivo dwg de su dibujo y el archivo ctb como lo van a sacar cuando ustedes piden editar la calidad de línea le ponen save us y aquí copian voy a seleccionar no me va a dejar seleccionar los dos tengo que seleccionar uno le voy a poner clic derecho copiar y se van a su explorador de archivos a su administrador de archivos lo guardan en donde están guardando su su proyecto y el usb en el usb guardan tanto el dwg como este archivo cuando lleguen a a a lumen se van a su usb copian el archivo abren su el archivo ctb así se llama ctb abren su dwg vienen a a impresión aquí les va a aparecer missing seleccionan cualquiera hacen clic aquí ponen save us y aquí van a copiarlo hacen clic aquí y control v entonces aquí ya me apareció calidad 1 a 50 copia vale lo voy a borrar porque no lo quiero y una vez que que le pongan hay que cancelar y cancelar o si cancelan aquí les va a aparecer ya la calidad de línea ok calidad 1 a 50 o calidad 1 a 100 y ya no tienen que volver a configurar el lumen ya mandan impresión es más aquí ya ya guardaron su 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 configuración ya no le ponen sabes que nada más quiero que me imprimas planta baja mandas imprimir planta alta y mandan imprimir ya no tienen que configurar otra vez bueno la impresora la va a tener que configurar la que tenga lumen pero ya no tienen que configurar su papel ya tienen su área de impresión ya tienen su escala etcétera y le facilitan un montón el trabajo al chico de lumen o del lugar en el que vayan a imprimir ok entonces yo les voy a pasar ahorita este este ctb y lo van a pegar de la misma manera en la que les acabo de comentar calidad 1.50 control copy lo pego en mi administrador este control copy lo pego en mi administrador y estos dos archivos los estoy pasando en este momento al zoom ya los acabo de de dejar en el chat quienes quieran ya los pueden descargar ok pues bueno este fue el pequeño webinar el pequeño curso que hicimos de layers nada más enfocado a layers revisamos cómo trabajar nuestras herramientas de encender apagar aislar desaislar hacer current en un layer pegar propiedades de layers encender todos los layers descongelar todos los layers bloquear desbloquear etcétera todos estos y cómo yo puedo desde aquí hacer filtros para trabajar mucho más fácil con una serie de layers sino con todos toda mi lista de layers que me va a aparecer en en pantalla si yo no hago este tipo de filtros puedo hacer filtros por características de mi layer o puedo hacer grupos de filtro dependiendo de lo que yo quiera meter en ese en esa carpeta digamos de layers esto les va a permitir cuando manden imprimir trabajar con sus archivos ctb y dar diferentes calidades a un mismo plano cambiarlo de escala sin que tengan que estar desde aquí en sus layers dando calidades de línea y facilitándoles el trabajo haciéndolo más rápido utilizando el autocast para lo que realmente es facilitarnos la vida dormir más entregar más rápido trabajar más rápido y bueno pues ahí estamos en contacto les agradezco mucho síganse cuidando hashtag quédense casa este cuídense mucho y pues si Dios nos presta vida estaremos por por acá y viéndonos en las facultades en las escuelas por facebook ahí seguimos dando lata y guerra cuídense mucho y y Gracias por ver el video.